Estamos ubicados en el velódromo JJ Mora de San Cristóbal, con motivo de la Copa XXI aniversario del Club de Patinaje Olímpico. Con nosotros, uno de sus organizadores, Humberto Aparicio, con quien estaremos hablando en torno a las actividades que se vienen realizando. Bienvenido a Diario del Pueblo, Humberto. Muchísimas gracias, ahora bienvenida a ustedes por el apoyo que les da el deporte del señor Richard, el Diario del Pueblo. Estamos muy agradecidos, de verdad tenemos una masiva participación, el evento hasta el momento va de maravilla. La felicidad de los niños es lo más importante para nosotros y en eso estamos. Que hoy lo disfruten, haciendo lo que más les gusta que es patinar. Es la única forma que tenemos de celebrar nuestro aniversario. Tenemos a más de 250 atletas en este momento, participando en todas las categorías, desde las categorías Niñeleguín, niños de 2 años, 3 años, hasta las categorías juveniles. Saben que el Tachera es tierra del patinaje, es la gruna de los mayores patinadores y representantes de nuestro país a lo largo de la historia. Muy bueno, aquí estamos, seguimos trabajando para esto, para que el club olímpico, el patinaje del estado Tachera, el patinaje de Venezuela, siga creciendo y volvamos a los lugares que alguna vez ocupamos. Y que estamos muy cerca de volverlo a lograr. Un saludo para Patinaje de Venezuela también. ¡Y se han hecho un gran trabajo! Los clubes de patinaje del estado Tachera se han destacado en nivel nacional. Y es lo que es importante para un deporte que gusta mucho, que es el estado. Sí, sí, por supuesto, el político, que es un equipo, un club que ha tenido muchísima trayectoria. Un club que ha formado atletas de alto rendimiento. Tenemos bastantes selecciones de Venezuela, atletas nuestras que nos han representado de una forma maravillosa en los mundiales de patinaje, en los centroamericanos, en los panamericanos. De verdad que nos sentimos bastante orgullosos de ellas, la niña italiana Candela, Sara Jaramillo, colombiana más reciente. Y la historia, de verdad, nos ha dado bastante deportistas, mucho orgullo para este club. Y ahorita estamos trabajando en eso, formando atletas. Y tenemos ahorita varios atletas campeones nacionales. Y de verdad que, bueno, solo queda eso, trabajar y luchar por esto, por la felicidad de ellos y que ellos disfruten los eventos, que es lo único que importa realmente. Gracias Humberto y también agradecido con el Club de Patinaje Olímpico por esa gran organización en lo que es su aniversario número 21, trabajando el pro del patinaje en el estado Tachira. Para Diario del Pueblo, la verdad hecha noticias, reportó Richard Bonilla.